Y al final no es todo como te pensaste Ni cambiar el mundo, ni pirarse Que Tomoel lo hace fácil como antes Que más se pone, mira como el puto mundo arde Mira como se hacen viejos esos niños Pero nosotros no Nosotros somos jóvenes pa' siempre Por él son las olas y que no llegue septiembre Olvida toda esa mierda, borra todas las fotos Vende lo que tengas Lo que yo tengo no está en venta Aunque a veces hagas lo que sea por un calo de esa crema Put your hands up, that's what you need to do Put your hands up, that's what you do Esto va por Diego, me enseñó lo que era el rap Por Koda y JS me enseñaron a rimar Por Eddie y por Jesús que me enseñaron a escuchar A callar, a respetar y a saber cuándo opinar Va por Nordin la primera vez que quisimos pillar Buscando chustas por el suelo pa' poder fumar Va por Rorro, aprendimos juntos el valor de la amistad Por toda la TSC por empujarnos a grabar Por los Numa porque vamos a brillar Esto va por los que se fueron y no volverán Ya, por los que siempre van a estar Desde aquí hasta que me muera seguiremos siendo gas Put your hands up, that's what you need to do Put your hands up, that's what you do Ya saben, lo sientes, sube las manos Brindo bien alto con todos mis hermanos Celebrando que estamos perdidos Entre las copas y el piano Ya saben, lo sientes, sube las manos Brindo bien alto con todos mis hermanos Celebrando que estamos perdidos Entre las copas y el piano G, cabrón, ¿qué pasa? ¿Lo pillas o qué? Storje, Madrid, 2017 Peace